Todas, pero absolutamente todas las ganas del mundo ¿No bajan del mundo? Si ¿No tienen guanichitos? Zombies Royal Vivir juntos o perder juntos El último equipo en pie se lleva a la victoria ¿Tienes un asesino? No se separen Otra vez el pinche gas Puta madre Puta madre ¡Vaga la madre! ¡Nos vemos! Ti moltes Enemigo entrando en el área La infestación está a la mitad Concentrémonos ¿Tengo que tuve las armas? Toma Ah, te falta una baba Cuidado que viene el gas Todavía no hay segundos Ya los compré tres Sondado enemigo acercándose ¿Qué es la sonda? ¿Qué es la sonda? ¿Qué es la sonda? ¿Qué es la sonda? Ah, me tiraron el gas Ya viene una entrega de armamento Estación de suministros enemiga desplegada Los muertos se levantan soldado Prepárate Vamos Al estadio, ¿no? Esto es infestación Donde los muertos se mueren Y lo vamos a demostrar ¿Qué es la sonda? Anda, voy con mis atanas ¿Qué estás? ¿Qué estás? Oye, oye, calma Vivirás Voy por aquí Lechecito para alcanzar ¡Corre! No te rindas Aquí adentro, ¿eh? Los enemigos están cayendo en la zona Para los que no entienden Entrega de armamento aliada en camino Colocando mina La infestación está al 50% ¿Por dónde habrá subido? ¿Otra una? ¿Otra otra no? ¿Por dónde habrás subido? No, pues subió por acá Ah, se cayó Estamos moviendo para adelante Para adelante, para atrás Enemigo entrando en el área El gas está aproximando La infestación está cerca de ser crítica Prepárate, soldado Tu pelotón está en zona segura ¿Qué es el avión, gente, Payne? Llegó la infestación Llegó la infestación Llegó a los objetivos Sin dudarlo Soldado enemigo entrando Un minuto de pie Un minuto de pie Un minuto de pie Le vas a subir, le vas a subir Anda, vete a la verga Anda, vete a la verga Hay algunos contratos que aumentaron Tómalos y cóbralos primero Tenemos uno aquí en nuestra altura Están las armas Controla los soldados La infestación está al 50% Qué puta madre, ya mataron a estos dos güeyes Restemos alertas Un compañero se unió a los comisioneros Un compañero zombi se acaba de desplegar Cuidado No se mueven Un compañero Un compañero Un compañero Un compañero Un compañero ¿Me ven, Pen? Desde aquí llegamos allí, ¿no? Ahí viene el gas. Los niveles de infestación son críticos. Vamos a luchar. Andando a la zona segura. ¿Dónde viene esta madre? La fuga de aquí, güey, antes de que nos agarren el gas. Entonces vamos allá. Vamos a para acá. ¿Al puente? ¿Al panteón? Hay gente del panteón. Si no arriesgas, no ganas. Sí, hay una mina ahí. No, ya me mataron por la espalda. Ay, puta madre, no lo vi, güey. Me salió un pinche zombie por la espalda cuando estaba cubriendo. No, no puedes entrar, pues está ahí. Mucho de gente ahí, güey. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. No, no. No, no. Vivo Si, ahí voy contigo Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Como si andamos a caer a uno de esos datos La infestación está cerca de ser crítica Prepárate soldado Un compañero infectado se curó por completo Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Un compañero se curó y vuelve al mundo de los vivos No, para dos Esto es una extensión Donde los muertos y mueren Lo vamos a demostrar Vamos a la zona segura Aícios Verga, verga, lo vamos a hacer Pegua Ah, hay murió un vato Ahi está un vato, a menos de 100 minas Tengo una mina, no traigo... Compierta en vista los contratos de mayor parte, valen más la pena. Tengo unos carreros que recorrer. Remiglo de la zona, vigilen el cielo. Controla los soldados, la estación está al 50%. ¡Era la zona! ¡Era! 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 Aquí hay un vato, aquí hay un vato con la estupeta ¡No! ¡Hay otro! ¡Puta madre! Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡No! Quedamos solo, vivo Está volando, está volando, va muy arriba Tenemos que matarlo ya ¡No tengo bala, no tengo bala, no tengo bala! Bueno, nos salieron dos, güey Hay una de cajas por ahí Ahí está Mucha madre No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer, chingia la madre No lo rapallamos, no lo rapallamos Él con su puta madre Hey, te tengo malas noticias No, no, que paso? No primal, por favor no Si No Si No Dime que no es cierto primal, dime que no es cierto Ah chinga, no vengaste, salí Ah chinga Que pedo, te lo digo, estaba muerto aquí un poco No sé, me parece que ahora en esto si matamos un chinguito No sé, ahí estaba viendo porque el trampas El trampas 14, tu 15, 15 el otro vato y 6 el otro vato Excelente Ya, 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 ya